¿Qué onda, diosheros? ¿Cómo están? ¿Qué onda, diosheros? ¿Cómo están? Espero que os encontré súper bien genial el día de hoy. El día de hoy, diosheros, como pudieron leerlo en el título, así es, el día de hoy les traigo otras 10 preguntitas que se repiten en el examen de la UNAM. Y el día de hoy, diosheros, gracias a uno de ustedes, suscriptores, que me puso en un comentario, por favor, bro, sube un 10 preguntas que se repiten en el examen de la UNAM, pero de física. Igual me han comentado que de química va a ser el próximo, así que estate atento, suscríbete, porque voy a seguir haciendo de estos videítos, pero con otras materias. El día de hoy toca física y pues ya, para que vean que sí les hago caso. Y si es la primera vez que ves uno de mis videítos, te invito a que te suscribas para que te unas a esta hermosa familia que somos los showheros, porque este es nuestro show, showheros, juego de palabras. Y la verdad me apoyarías muchísimo porque queremos alcanzar una meta que son los 8300 suscriptores. Tal vez cuando estoy subiendo esto ya llegamos, tal vez no, pero suscríbete de todas formas. Y también quiero decirte que si tú te suscribes por estar viendo cosas del examen de la UNAM, claro que sí, vas a encontrar, tengo varias cosas, voy a seguir subiendo varias cosas sobre esto, pero déjame decirte que mi contenido es de absolutamente todo. Así que si tú te suscribes y ves que te llega una notificación de este es nuestro show, subí un video de Storytime de cuando casi muero por una congestión alcohólica. No te extrañes, yo subo absolutamente de todo y de verdad creo que te serviría bastante porque no toda la vida es estudio igual, un poquito de distracción para despejar un poquito nuestra mente. Obviamente debes de estar al 100, dedicado al 100 para quedarte en la UNAM, que yo sé que te vas a quedar, pero sí, de igual forma, o sea, yo como tú, estuve en tu lugar, yo ya me quedé, hice cuatro veces el examen, en la segunda me quedé, pero me quise cambiar de carrera y ya en los otros pues ya no le eché tantas ganas, no estudié ni nada por el estilo, entonces ya tengo experiencia en esto, desde el 2017 estoy en todo esto de la UNAM, todo ese rollo. Entonces no es como que te voy a mentir en las preguntas que se repiten, porque de esos cuatro exámenes sí me he dado cuenta que en bastante se repiten. Igual me baso en preguntas que amigos que también lo han hecho varias veces, cuatro, cinco, hasta siete veces me lo han dicho. Así que tú no te preocupes por eso, esto es 100% real. Igual puede que venga, puede que no, pero si viene, acuérdate que a veces las personas por un acierto no se quedan. Y volviendo a la anterior, recuerda que si te llega alguna notificación de visitando el museo de Frida Kahlo, de verdad, o sea, mi contenido es absolutamente todo. Entonces, pues la verdad, te serviría bastante un poquito a despejar tu mente, podría sacarte alguna risa, algún conocimiento, que aprendas algo nuevo. Entonces, pues más, suscríbete, es gratis, te la vas a pasar cool, va a ser un showchero. Y pues nada más, para que no les vaya a extrañar que suba un video contando un story time, un podcast, chequen los podcasts, están súper divertidos. Si te gustan las historias paranormales, tengo uno. Solamente quería decirles eso, que subo de absolutamente todo. Y ahora sí, sin decirles más, vamos a comenzar. Vamos a empezar con la pregunta número uno. Y dice lo siguiente. ¿Cuál es la aceleración de un objeto de 90 kilos si se le aplican 360 newtons? Vamos con los incisos. Inciso A. 4 metros sobre segundo al cuadrado. Inciso B. 3 metros sobre segundo al cuadrado. Inciso C. 6 metros sobre segundo al cuadrado. O inciso D. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Les doy unos segunditos para pausar este video y ustedes hagan sus anotaciones. ¡Listo! Y la respuesta correcta es inciso A. 4 metros sobre segundo al cuadrado. Antes de seguir avanzando, igual. Yo únicamente les doy la respuesta correcta. Es para que nos vayamos un poquito más rápido en estos de los videos. Porque si de verdad, yo me detuviera a explicarles cómo se hace. Que algunos, la verdad, ya se me olvidó. Pero si yo me detuviera a explicarles cómo se hace. Y creo que en el video de los de matemáticas pudieron darse cuenta que en un ejercicio me tardé bastante explicando uno. Y pues el video sería muchísimo, pero muchísimo largo, tardado. Y pues la verdad es que lo único que queremos es aprendernos la respuesta correcta. Entonces sí, inciso A, 4 metros sobre segundo al cuadrado es la respuesta correcta. Vámonos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Si a un bloque de 20 kilogramos se le aplican dos fuerzas. Una de 30 newtons y otra de 20 newtons. En la misma dirección y sentidos opuestos. Entre paréntesis, sin fricción. La pregunta aquí es ¿Cuál es su aceleración? Vámonos con los incisos. Le doy unos segunditos para que pausen el video y hagan sus anotaciones y sus cálculos. ¡Listo! La respuesta correcta es inciso D, 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Vámonos con la pregunta número 3. Esta pregunta de verdad siempre, siempre, en los cuatro exámenes que yo he hecho, siempre ha venido. Entonces no se las voy a dar como tal, como viene completa porque es demasiado largo. El examen de la UNAM algunas cosas las pone así como un texto largo para que tú te tardes. Entonces vamos a omitir todo eso. Pero donde ustedes vean lo siguiente que les voy a decir, ya van a saber de qué pregunta estoy hablando. La pregunta dice así. No se las voy a decir completa porque es muy larga. Nada más donde ustedes vean que dice. Dos niños de la misma edad se balancean en un columpio. Ya cuando ustedes vean y pues ahí sigue y es bastante. Bueno, no es muchísimo pero sí es un poquito largo. Entonces para que ustedes ya no se tarden en todo eso. Donde ustedes vean que la pregunta dice que dos niños, que un columpio en la parte de física. Ustedes solamente se van a ir a las respuestas y van a buscar la siguiente. El inciso donde ustedes vean que dice. Energía potencial de A es igual a energía potencial de B. Esto no es igual a cero. Bueno, tiene el signo como de igual pero con una rayita en medio igual a cero. Es la única que dice así. Energía potencial de A igual a energía potencial de B. Igual, no me acuerdo cómo se dice ese signo. Pero es un signo que es como el de igual pero con una rayita cero. Es la única que dice cero. Que ponen ahí cero. Y esa es la respuesta correcta. Para que ya no tengan que hacer ningún cálculo. Solamente grávese esa. Que cuando diga a los niños que un columpio. Esa es la respuesta correcta. Energía potencial de A igual a energía potencial de B. No es igual a energía potencial de cero. Igual, con esta rayita, igual a cero. Esa es la respuesta correcta. Vámonos con la pregunta número 4. Y dice así. Un objeto de 60 N de peso está sujeto a dos fuerzas. Y nos dicen que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Y esto a su vez es igual a 30 N. Y que no tenemos fricción. La pregunta aquí es. ¿Cuál es su aceleración? Inciso A. La aceleración es igual a 0.5 ms al cuadrado. Inciso B. La aceleración es igual a 2 ms al cuadrado. Inciso C. La aceleración es igual a 10 ms al cuadrado. O inciso D. La aceleración es igual a 5 ms al cuadrado. Les doy 3 segunditos para que pausen el video y hagan sus cálculos. Listo. La respuesta correcta es inciso D. La aceleración es igual a 5 ms al cuadrado. Y de verdad aprendas esa porque en los 4 exámenes que yo he hecho en 2 ha venido. Si no me equivoco en 2 ha venido pero de verdad sí se repite. Vamos con la pregunta número 5. Y nos dice lo siguiente. Mezclamos 200 gramos de una substancia a 60 grados centígrados con 100 gramos de la misma substancia pero a 20 grados centígrados. La pregunta aquí es ¿Cuál es su temperatura de equilibrio? Inciso A. 46.6 grados centígrados. Inciso B. 57 grados centígrados. Inciso C. 38 grados centígrados. O inciso D. 40 grados centígrados. Les doy 3 segunditos para que pausen el video y hagan sus cálculos. ¡Listo! La respuesta correcta es inciso A. 46.6 grados centígrados. Esa ha venido si me la he encontrado solamente en 3 exámenes. Sí, solamente en 3. De verdad se repite bastante así que aprénganse. A todas apréngansela. Vamos con la pregunta número 6. Y dice lo siguiente. Para que exista energía en forma de calor deben de ser diferentes y las opciones son las siguientes. Inciso A. Diferentes temperaturas. Inciso B. Diferentes los pesos. Inciso C. Diferentes las masas. O inciso D. Diferente el calor específico. Les doy 3 segunditos para que pausen el video y hagan sus cálculos. ¡Listo! La respuesta correcta es inciso A. Diferentes temperaturas. Esta le gusta repetirla muchísimo a la UNAM. De verdad. Creo que es de la que siempre pone. Así que ojito ahí. Vámonos con la pregunta número 7. Y dice lo siguiente. Esta es un poquito complicada por así decirlo. Porque está un poquito larga. Y ahorita van a ver por qué. Y nos dice. El corcho tiene una densidad de 0.2 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Y está en un líquido que tiene una densidad de 0.8 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metros cúbicos. La pregunta es ¿De qué color es el corcho? No es cierto. Casi, 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 casi así vienen las preguntas del UNAM. Debes de estar vivo. No, obviamente no te preguntan de qué color. No, no, no. La pregunta es ¿Qué porción del corcho se sumerge? Inciso A. Un quinto del corcho. Inciso B. Un cuarto del corcho. Inciso C. Tres cuartos del corcho. O inciso D. Cuatro quintos del corcho. Les doy tres segunditos para que pausen el video y hagan sus cálculos y me digan de qué color es. No, no es cierto el color, no. Díganme, ¿cuál es la respuesta correcta? Listo. La respuesta correcta es inciso B. Un cuarto de corcho. Vamos con la pregunta número 8. ¿Cuáles son los tres fenómenos que se pueden llegar a realizar en el núcleo de un átomo? Inciso A. Visión, fusión y radiactividad. Inciso B. Reflexión, refracción y dispersión. Inciso C. Energía compton, energía fotoeléctrica y energía magnética. O inciso D. Diferenciación, polarización e interferencia. Les doy tres segunditos para que pausen el videíto y piensen un poquito de cuál es la respuesta correcta. Listo. La respuesta correcta es el inciso A. Visión, fusión y radioactividad. Y esa de verdad ha venido muchísimas veces. Y no es que hasta en los cuatro exámenes que he hecho. Vamos con la pregunta número 9. Y dice así. Esta sí la voy a leer porque sí está larga. Y dice así. Si al introducir una punta de servilleta al agua, esta absorbe sobre ella sobre el nivel del agua. En el recipiente lleno que la contiene. Esto se asocia al fenómeno de... Y ahí les van a poner así como una rayita para que ustedes digan qué fenómeno. Pero continúa la pregunta. Que dice la rayita. Y que algún mosquito se posa sobre la superficie de un estanque. Esto se explica con... Y otra rayita. Básicamente lo que les están preguntando es qué fenómeno es cuando ustedes en un vasito de agua meten una servilleta. Y sin que la metan toda, solamente meten la puntita y se va absorbiendo el agua. Y qué fenómeno es cuando un mosquito se para en el agua y no se hunde. O sea, eso es prácticamente lo que les están preguntando. Pero como muy científicamente. Para que se confundan. La respuesta correcta. No les voy a dar incisos. Solamente les voy a dar la respuesta correcta para que se la aprendan. Y la respuesta correcta es. Después de todo lo que les dicen de la servilleta y les pregunten. Qué fenómeno es de la servilleta cuando absorbe el agua. Es el fenómeno de capilaridad. Y a qué se debe esto de que el mosquito no se hunde. Es por la tensión superficial del agua. Entonces, aprendan esto. Cuando ustedes vean, lean, que viene la pregunta de que una servilleta, que fenómeno, que el mosquito en el agua. Ustedes van a poner donde diga porque puede venir al revés. O sea, primero lo del mosquito, luego lo del agua. Pero acuérdense que servilleta, capilaridad. Y mosquito parado sobre el agua es tensión superficial. Capilaridad, tensión superficial. Y listo, ya van a tener una respuesta correcta. Excelente. Vamos con la última pregunta. Pregunta número 10. Esta, esta de verdad, en mis cuatro exámenes que he hecho, ha venido. A la UNAM le gusta preguntarla muchísimo. Y espero que se la aprendan. Y bueno, igual que a las otras. Pero en especial esta, porque dice lo siguiente. En una superficie plana y reflejante, el ángulo de incidencia es de 45 grados. La pregunta es. ¿Cuál es el valor del ángulo reflejado? Inciso A. 35 grados. Inciso B. 125 grados. Inciso C. Menos 45 grados. O inciso D. 45 grados. Les doy tres segunditos para pausar el video y hacer sus análisis. ¡Listo! La respuesta correcta es inciso D. 45 grados. De verdad, apréndanse esa de la reflexión, del ángulo. 45 grados. No menos 45, porque a veces sí me he querido confundir. Pero es 45 grados. De verdad, apréndansela porque le gusta preguntarla a la UNAM. Y bueno, chicos, díganme, comenten aquí, en la parte de abajo, ahí en la cajita de comentarios, cuántos aciertos tuvieron, cuántos de cuántos tuvieron, en qué se equivocaron, por qué se equivocaron, de qué color es el corcho. Y espero, de verdad, que les haya ido bien. Sean sinceros ahí en la parte de comentarios. Si les fue mal, yo les voy a poner ánimo. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Yo sé que les va a ir bien. Si les fue mal, no se preocupen, que para eso son estos videos. Poco a poquito vamos a ir mejorando. Igual, ustedes se suben por su cuenta. Pero de verdad, apréndanse estas. No lo echen en saco roto, como les digo en los otros videos que he dado acerca de esto, sobre tips y todo sobre la UNAM. Porque acuérdense que de verdad, hay veces que personas no se quedan por un acierto. Oye, que sea alguna de estas preguntas por la que te quedes. Considérenlo ustedes. Habla la voz de la experiencia. Y bueno, adicenlos con esto, llegamos al final del video. En verdad, espero que les haya gustado, que les haya servido. Muchísimas gracias por ver este video, por el apoyo que le han dado a esos videos. Síganme en mi Instagram. Estoy con este nuestro show. Si ustedes quieren darme alguna recomendación o alguna pregunta. Entonces, ahí pueden preguntarme, contarme lo que quieran. Chisme, confesiones, absolutamente todo. Una observación, qué video les gustaría que subiera. Todo ese rollo. Entonces, pues síganme en Instagram. Pues nada más, chusheros. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No le echen en saco roto, les repito. Y pues nada más. Espero de verdad haberlos ayudado y ese es mi plan. Seguirlos ayudando, seguirlos apoyando. Futuros universitarios. Se escuchó reprón, ¿no? Y nada más. Espero que les haya gustado el videíto. Les mando muchísimas buenas vibras. Yo sé que ustedes se van a quedar. No olviden comerse un delicioso elote. Y recuerden que este es nuestro show. Les mando muchísimas buenas vibras. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.